¿Qué es el alcance de la fe? ¿Qué es el alcance de la fe? Señor, oramos en esta mañana, te agradecemos estar acá, te agradecemos el día fresco que nos das para poder escuchar atentos tu palabra. Y Señor, oramos para que nos hables, estamos oyendo de la fe, es la que necesitamos ejercer día a día, en nuestra vida particular, personal, familiar. Así que Señor, revelanos de esta fe en Cristo que es transformadora en esta mañana. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estás en el capítulo 11 de Hebreos donde se mencionan un montón de hombres y mujeres de fe. En realidad, solo dos mujeres de fe se mencionan en Hebreos capítulo 11, ¿sabías? En otras, se menciona Moisés, se menciona Noé, se menciona Abram. La primera mujer que se menciona está ahí en el verso 11, hablando de Sara, sin duda tendría y tiene que estar en esta lista. Pero curiosamente, en el verso 31, la segunda mujer, de las dos que se menciona, dice, Por la fe Rahab, por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe Rahab. Ahora, vas hacia Santiago, que es el libro que sigue a Hebreos, y estás en otro pasaje muy interesante, capítulo 2 de Santiago, muy distinto. En este pasaje de Santiago, capítulo 2, no está hablando de los héroes o heroínas de la fe, sino por el contrario, está hablando de la fe genuina, la fe real. Y saben, pone dos ejemplos, y uno es el ejemplo de Abram. Sin duda, Abram es un buen y único ejemplo de la fe, ¿no? El padre de la fe. Sin embargo, cuando llegás allí al verso 21, dice, No fue justificado por las obras Abram, nuestro padre. No ves, verso 22, que la fe actuó juntamente con sus obras. Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abram creyó a Dios. Verso 24, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A sí mismo, también, Rahab. Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que cuando habla de héroes y heroínas de la fe, pone dos mujeres, una es Sara, otra es Rahab. Cuando habla de una fe real que actúa y genuina, habla de Abram y habla exactamente de Rahab. Mateo, capítulo 1. Todavía no llegamos a Josué, capítulo 2, pero es tan importante que entiendas esto. En Mateo, capítulo 1, está presentada la genealogía de Jesucristo. Ustedes saben muy bien que la descendencia o ascendencia nuestra es muy importante. No sé si te has dedicado a estudiar la historia de tu apellido o si te has dedicado a estudiar un poco de dónde viene tu familia. Tal vez te sorprendas. Y la verdad que no es feo el estudio. Yo recorrí los dos caminos, el de mis padres que me engañaron. Qué triste decirlo. No, no, tal vez tenían razón, que era mi nombre de España, Marqués de Gil de las Llaves del Palacio. Así era la descendencia o ascendencia. Agradezco que no me quedó lo de Gil, tampoco me quedó lo de Marqués. Pero lo cierto es que por otro camino a través de Google, mirando la referencia a mi apellido, parece que vengo de España, sí, venimos de España, pero de un cerrajero. Y me mató. Así que díganme Marqués si quieren, está bien. Pero cerrajero no. Lo cierto es que vos querés tener en la historia de tu recorrido personas que representen tu buen nombre, ¿no? Y ustedes saben que en este país los hijos o nietos de ciertas personas que con su apellido marcaron una historia oscura. Es difícil llevarlo. En la genealogía de Jesucristo aparecen cinco mujeres. En un momento voy a hablar algo más de ellas. Pero en el verso 5, cuando comienza el verso 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando comienza la línea genealógica, llega al verso 5, dice, Y Salmón engendró de Raab, el esposo de Raab, a vos. Vos engendró de Ruth. A ver, vos el esposo de Ruth. Va siguiendo la historia, ¿no? Raab tuvo a vos y vos se casó con Ruth. Y Ruth y vos engendraron Obed. Y Boed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Ves la cercanía de Raab con Ruth y con David. Y qué más que con Cristo mismo, porque luego termina la genealogía llegando a el Señor Jesucristo. Verso 15, verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora sí podemos ir a Josué, capítulo 2. Y ahora sí tenés que estar muy atento. Ahora sí hay que pensar en esta mujer desde otra perspectiva. La perspectiva de alguien que es mencionada en la galería de los héroes de la fe. Alguien que es puesta en el lugar junto a Abraham como una fe real que actuó. Y luego está inmersa en la misma genealogía de Jesucristo. ¿Quién es esta Raab? ¿Cómo fue lo que Dios hizo? Josué, capítulo 2, solo leemos algunos de los 24 versículos para no extender. Pero dice el verso 1, Josué, hijo de Num, envió desde Sitim dos espías. Así que le dijo, vayan, reconozcan la tierra y a Jericó. Y fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab. Y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque vinieron para espiar toda la tierra. Pero la mujer, Raab, había tomado a los dos hombres, los había escondido y dijo, es verdad que hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, eso de las 5 de la tarde se cerraba la puerta de Jericó, siendo ya oscuro, esos hombres se fueron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Más ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que se estaban secando para después sacar la tela de lino, ¿no? Que tenían puesta en la terraza. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los Bados. La puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Y antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y le dijo esto. Escuchá lo que Raab dijo a estos dos hombres de Israel. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya desmayaron por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y hemos oído lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Hoja, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dijo Raab. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y es a Dios abajo en la tierra. Les ruego algo ahora. Que me juren por Jehová que como ha hecho misericordia con ustedes, así la hagan ustedes con la casa de mi Padre. Y lo que quiero es una señal segura. Y que salvaréis, verso 13, la vida a mi Padre y a mi Madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciar es este asunto. Y cuando Jehová nos dé la tierra, nosotros haremos contigo dos cosas, misericordia y verdad. Y los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Y ella vivía en el muro. Y les dijo, márchense al monte para que los que fueron tras ustedes no se encuentren y estén escondidos. Y ellos le dijeron, verso 17, nosotros quedaremos libres de este juramento. Verso 18, aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, de color rojo era, a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a los hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa. Más el que estuviera en la casa contigo, su sangre será sobre nosotros si mano le tocare. Y dice más adelante, verso 21, ella respondió, sea así como han dicho, luego los despidió y se fueron. Y ahí mismo, ¿no? Ella ató el cordón de grana a la ventana. Huyen, esperan tres días y llegan a Josué. Verso 23, volvieron los dos hombres, descendieron del monte, vinieron a Josué, hijo de Nun. ¿Qué le dijeron? Verso 24, dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Fascinante y maravillosa historia. A veces las personas representan la vida de Raab y ponen estas distintas imágenes que yo había puesto. Ahí hay solo tres. Esta es una casa en un muro que está derribado y en la casa hay una línea roja de un cordón. Hay otra de las imágenes que pueden mostrar que también hay otro cordón grana o rojo que muestran la idea, me maravilla la idea de cada artista queriendo representar este cordón escarlata que muestra tantas cosas de esta historia. Pero vamos a lo que el capítulo está mostrando. Vamos a tratar de resolver y entender cómo esta mujer tuvo una fe y un alcance tan grande y tan extenso. Así que cualquiera de ellas, podés dejar la primera de las imágenes que me pareció bien interesante. Ahí pueden prender la luz. Miren, hay cuatro cosas simples que quisiera mirar en este pasaje. Primero, podés llenar allí en tu apunte lo que se llama el valor o lo valioso de la fe. ¿Por qué lo valioso de la fe? Porque Hebreos 11.6 dice sin fe es imposible agradar a Dios. La razón de que esta mujer figure en Hebreos, la razón de que esta mujer figure en Santiago, la razón de que esta mujer está en la genealogía de Cristo es por un tema, un solo tema, la fe. Lo más importante de Raab fue su fe. En un momento vamos a explicar por qué es mencionada una en el Nuevo Testamento con este nombre, Raab, la ramera que parece que recuerda un pasado que ella había dejado. Pero a eso vamos a llegar en un momento. Lo cierto es que lo importante en la vida de Raab fue la fe y es lo más importante en cuanto a cualquier persona. Romanos dice que el justo vivirá por la fe. El profeta en el Antiguo Testamento dice que la fe debería ser vivida por fe. Así que más allá de nuestras vidas, más allá de nuestras malas decisiones, más allá de nuestros pecados, está la fe. Dios nos ha dado la fe como un ejercicio y una herramienta para confiar en Él y depender en Él, creer en Él y vivir por fe. Todos estos dos meses estamos hablando de la fe. Una fe que cruza ríos, una fe que derriba muros, que hace una memoria de esa fe, la fe, la fe, la fe. Porque casi el resumen de tu vida debería ser el justo vivirá por la fe. Parece que colocamos la fe en el inicio de la vida cristiana cuando nos convertimos, salvaciones por fe, y la guardamos en un cajón como que pertenece a otro aspecto o a otra parte y toda nuestra vida depende de esa fe. Todo lo que vas a ver aquí en la vida de Raab es una declaración del valor de la fe. Así que la cuestión es qué creemos y en quién creemos. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a creer porque el Señor siempre se detuvo en los evangelios cuando encontró fe. Él no le importó si era un hombre, una mujer, una pecadora, un publicano, un leproso. Él lo que le importó es si hallaba fe. Me interesaría saber si puede hallar fe en tu vida o qué tamaño de fe. Cuando lees la historia de los discípulos que dijeron que el Señor le dijo hombres de poca fe podés verlo desde dos aspectos. Desde un punto de vista donde Dios les exhorta a tener más fe o desde otro punto de vista que por esa pequeña fe comenzó una historia. en la vida de ellos. Así que fueron hombres de fe. Pequeña, pero la tuvieron. Pero la exhortación del Señor Jesucristo fue aumentar la fe, crecer en la fe. No sé si este año estás preparado para crecer en la fe. A mí me desvela a pesar de los años que tengo de conocer al Señor de poder este año ejercer esta fe en mi matrimonio, en mi familia, en el ministerio, en el servicio y en todo lo que se presente. Por eso aquí hay un valor que sobresale que es el valor de la fe y tu fe en esta mañana puede ser transformadora de toda tu vida. Hay dos veces que el Señor dijo en el mismo pasaje una frase tan preciosa, cree solamente, ¿no? En Marcos capítulo 5 el Señor le dijo a Jairo, ¿te acuerdas cuando él viene porque la hija está enferma y vienen esos que no son expertos en relaciones humanas y con crueldad le dice no, no, no pidas más por tu hija, se murió. Siempre pienso en esos mensajeros del mal, en esa incapacidad de transmitir el dolor y decir tu hija se murió. Y el Señor le dice no temas, cree solamente. No hay temor en la fe, no hay posibilidad de convivir con la fe si cree solamente. No sé qué te espera este año, no tenés que temer, cree solamente. Pero también en ese pasaje está la mujer que toca el manto y el Señor le dice en Marcos 5 en Lucas 8 vete, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, sin temor por creer, con paz por creer. La experiencia de la vida cristiana debe ser una experiencia de fe. Así que vamos a ir por la segunda cuestión en esta mañana, pero este es el elemento que cubre toda la historia de Rab, la fe. Y debería ser el elemento condicionante de toda tu vida. En segundo lugar, quiero que miremos un poquito detenidamente Josué capítulo 2 para ver los fundamentos de la fe. Ahora necesito contarte un poco brevemente la historia. Israel estaba en Sitím, así que ellos tenían que cruzar el Jordán y la primera ciudad que tenían enfrente era Jericó. Estaban más o menos a 11 kilómetros del río Jordán yendo hacia el este. Así que ellos en una buena caminata de dos horas podían llegar hasta allí. Josué decide algo, sabía que Dios le había entregado la tierra. Si viniste el domingo pasado Dios no dijo te la voy a entregar, ya te la entregué. Es un acto de fe tomarla. Envió dos espías. Es interesante los dos espías porque años atrás Israel envió dos espías y fueron una mala experiencia. Y solo Josué y Caleb trajeron noticias buenas. Sin contar Israel él mandó a esos dos espías. Paréntesis, no hubo incredulidad en Josué porque aunque confiaba en Dios él hizo como un general lo que hace. Anticipa el terreno, ve cómo es la fortificación, ve cómo son los soldados, ve cómo va a ir a la guerra. Así que lo que hacen vi a esos dos espías. Estos hombres en un par de horas a camino rápido llegan hasta el río Jordán y cruzando por un vado o nadando cruzan y hacia el lado de enfrente por otros doce kilómetros llegan a los muros de Jericó. A la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó tenía tres o cuatro hectáreas. Así que entran hacia la ciudad y se meten entre la gente. Estos son los espías que envía Josué a reconocer la ciudad. Tenían que entrar a la ciudad según el verso 5 antes de que cerraran la puerta y allí perdidos o confundidos con la gente dar y ver la situación para volver a Josué a contar la historia. Es notable que Josué sabía que para conquistar todo Israel necesitaba conquistar Jericó. Jericó era una ciudad estado de Canaán. Tenía un rey ahí. Canaán tenía muchas ciudades estado. Canaán es otro nombre para la tierra prometida para Israel. Era la primera ciudad que tenía que conquistar y la razón para conquistarla era porque de ahí nacían dos rutas importantes, una hacia el sureste y otra hacia el este y recorrían toda la tierra. Así que era clave para toda la conquista tomar Jericó. Pero obviamente había un problema en esa época el problema no eran las armas sino los muros. La fortaleza o debilidad de una ciudad se veía sencillamente en los muros. te quiero recordar algo muy importante que después en los próximos domingos se verá. Pero Jericó era una ciudad de los amorreos. Los amorreos eran la ciudad más violenta, el pueblo más violento, pagano que pudiese haber. Ya había problemas en la época de Abraham si lees un texto en Génesis 15-16 habla de que no tenía límite la violencia de los amorreos. Era una ciudad que Dios había mandado conquistarla y destruirla. Si había una ciudad que podría llamarla ciudad de pecado sin duda Jericó lo tenía. A su vez Jericó estaba rodeada de muros como te dije. Los muros eran dobles así que abría un muro de dos o tres metros una separación de cuatro metros y medio y otro pequeño muro. Y entre ambos muros se construían algunas casas. Raab tenía la casa ahí ponían unas tablas y como no había espacio suficiente en Jericó ellos construyeron la casa ahí dando en ese muro con esa ventana que le permitía acceder a un muro de una altura de cinco metros. Así que quiero que observes el lugar y la situación a los que llegan. En esa ciudad de pecado vivía Raab. Cuando vos lees de Raab comienza el capítulo tan rápido cuando apenas el verso 1 y si diciéndolo dice los espías andan reconozcan y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Los espías seguramente consideraron que el mejor lugar era la casa de Raab. Un lugar donde podía entrar cualquier hombre. Un lugar donde no se hacían muchas preguntas. Un lugar donde se podía hablar libremente y conocer más. Un lugar que desde lo alto de la posición de la casa iba a haber y un lugar inadvertido. Los espías no podían llegar cuando caía el sol a cualquier casa de familia. Así que realmente la idea de ir a este lugar a esta casa de tan baja calaña era una buena oportunidad para cumplir la función que ellos habían tenido. Quiero ponerte en escena de Raab porque la Biblia es clara al mencionar lo que hacía. Pone esa palabra a la cual voy a volver en un momento y voy a tratar de explicarte por qué la palabra queda pegada a Raab en Hebreos y en Santiago porque si alguien que se convierte y deja la droga no le gustaría que cuando alguien le invita a predicar diga va a venir a predicar el ex adicto el ex alcohólico. Sin embargo Raab necesitaba en un punto por lo menos Hebreos y Santiago muestra recordar aquel pasado porque iba a revelar algunas cosas de Dios. Ahora con la sola palabra del verso uno describe la vida que vos podés imaginarte que ella tenía. La expresión implica que se repite en el Nuevo Testamento y no solo es dura la expresión es una descripción real. Es una mujer sumergida en el escalón más bajo del mundo gentil era una mujer esclava de un pecado que le había conducido a lo más bajo a un lugar donde no había moral y junto con la moral no había esperanza y no había dignidad. Es una participante voluntaria si le tenés lástima a Raab no le tengas. Fue el camino en la cual se sumergió en el pecado. Era la mujer conocida en la ciudad y no por su distinción sino por su bajeza. Era la mujer que representaba tal vez el escalón más bajo de una sociedad y de una cultura amorrea basada en la violencia y violenta y monstruosa era esclava del pecado y esclavo de esa sociedad. Esa era Raab y aún sabés que comercialmente le podría haber ido bien seguramente el negocio le redituaba pero vivía del mal vivía del pecado vivía del engaño cuando vos lees que ella escondió a los espías bajo el lino que ellos sacaban después humedecían lo secaban y que una cuerda le permitió descender del muro vos tal vez podrías observar y pensar que no fue casualidad y que no fue la primera vez que esta mujer escondió algún hombre algún esposo o algún casado que en medio de este lugar de pecado fue escondido y descendido por el muro la cosa iba a cambiar en un momento su vida iba a ser transformada pero si vos no entendés en esencia lo bajo que ella se encontraba no vas a entender todo lo demás de la historia Dios resume palabras pone una expresión en el verso uno de ella para que vos abras tu mente entender el lugar donde ella tenía en la sociedad en el pueblo en la vida y en todo lo demás no necesito andar con palabras vos podés entender bien claro si pensás un poco fríamente la oscura vida que esta mujer entenebrecida y triste tenía los años seguramente habían corrido y tal vez se sentara contigo y te contara una historia de miseria de que fue abusada de pequeña y que no le quedó otro camino lo cierto es que era una vida destruida yo estaba oyendo cada himno que hoy pidieron yo no hablé con Leandro digo que maravilloso himnos del perdón de la sangre de la salvación esta es la historia de Raab una mujer que estaba en lo más bajo y en lo más profundo y las páginas del Nuevo Testamento la hacen surgir hacia lo más alto porque es la historia de alguien que coloca su fe en el lugar y en la persona correcta ahora muy bien ella esconde a los hombres y dentro de ella cuando estos espías llegan vos vas a ver el acto soberano de Dios que justo dos hombres de Israel llegan ella los esconde y luego que se va la charla revela que ella en toda su miseria había estado meditando pensando reflexionando no veas tan rápido los versículos como que ella dijo algo ella tenía en su corazón muchas cosas había oído de Israel había oído de Jehová había oído de lo que le esperaba todo Jericó sabía que a 24 kilómetros estaba Israel acampando todo Jericó conocía las historias pero en ella era la única en Jericó que la historia le pegó distinto la historia de Israel que cruza el Mar Rojo la historia que un Israel 40 años después hace caer a Seog y Ojo los reyes amorreos del otro lado del Jordán es una historia que viene por el lado de la fe y le comienza a revelar que tal vez hay un Dios que ella no conoce y que tal vez el Dios de Israel es el Dios real y que tal vez ese Dios puede perdonarle y recibirle es una mujer con un corazón preparado con un pensamiento reflexivo la fe involucra toda tu personalidad tenés que pensarla sentirla y obedecerla la fe no toma una parte de la persona requiere toda ella y en el momento exacto los dos hombres que se cruzan eran israelitas eran la respuesta eran los que tenían el mensaje eran los que tenían la solución a lo que ella había pensado y por muchas veces con tantas inquietudes habrá dicho quien me dirá y quien me acercará a este Dios así que ella le habla y le dice tres cosas bien interesantes y luego un pedido en primer lugar observá que le dice Dios os ha dado la tierra ese es el verso 9 que este es increíble no dijo sabemos que Dios os ha dado la tierra ella ejerció una fe mayor que la de los espías y la de Josué sé que Jehová os ha dado la tierra ahora observá que notable eran hechos no sentimientos ves no dice ay yo siento es fácil que una mujer hable de sentimientos esta mujer hablaba de lo que sabía el hecho real era que Dios les había dado la tierra y puedes comenzar a subrayar en tu Biblia Jehová ella pone como protagonista de toda la historia no a Israel sino al Dios de Israel no a Israel sino a Jehová así que lo primero que le dice es Dios os ha dado la tierra en segundo lugar le dice el temor ha caído sobre nosotros y cuando le explica por qué dice porque hemos oído que Jehová hizo ahora Jerico tenía miedo Raab tenía miedo no a Israel sino a Jehová no es una cosa de iglesia no es ser evangélico católico judío no es una cuestión de religión o de venir acá es una cuestión de ver a Dios ellas tenían claro que era Dios y lo menciona Dios en Jehová creía en un Dios en un solo Dios personal acordate que eran personas que adoraban a distintos dioses politeístas sin embargo esta mujer comienza a ver que hay un Dios Jehová y que es un Dios personal porque dice vuestro Dios todo lo que estaba elaborando a ella será ese Dios vuestro Dios mi Dios podrá ser este Jehová el que me saque del pozo donde estoy y todos nosotros hemos oído y se lo que hizo a los reyes de los amorreos y lo que hizo al secar al mar rojo no Israel sino Dios Salmo 145 6 del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres ¿saben lo que repitió ella? ella no conocía las escrituras ella estaba repitiendo las palabras de Éxodo capítulo 15 verso 14 al 16 de Deuteronomio 2.25 que el temor de Israel caería sobre todas las naciones y las naciones temerían al pueblo de Dios sin saberlo estaba repitiendo las promesas y profecías de Dios Israel y eso es lo que ella declara todos tenemos miedo por último dice reconozco y reconocemos que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra Él es un Dios grande y majestuoso ¿querés saber cómo cambia tu vida cuando entendés que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra hay dos posibilidades o vivís mirando al Dios de los cielos sobre la tierra o vivís en la tierra creyendo que Dios está ajeno en los cielos tu vida que pasa en la tierra tiene que ver con el Dios de los cielos y esta mujer hace la conexión ¿te das cuenta de lo que hizo? conectó al Dios de los cielos con el Dios de la tierra yo todavía quisiera estar en aquella terraza y escuchar ese diálogo de esta mujer aún su vestimenta y su ropa aún su rostro declaraba lo que el pecado había hecho y de repente se pierde el rostro y se abre el alma para decirle este es Jehová este es el Dios que hizo este es el que va a entregar la tierra es grande arriba en los cielos y en la tierra no puede él tener misericordia como la tuvo con ustedes tenerla conmigo y pone esa palabra cuando ella pide misericordia verso 12 os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como hizo misericordia con ustedes haga conmigo la palabra misericordia es gesed el vocablo hebreo 250 veces mencionado en la Biblia para hablar no solo de amor amor leal amor fiel amor que no se quiebra amor que mantiene el pacto amor de compromiso sentís el corazón de la mujer el Dios fiel y leal que les cruzó el Jordán que les cruzó el Mar Rojo que les dio la victoria sobre el amor el que tuvo misericordia no puede tener misericordia conmigo y uno quisiera decirle si mujer claro los espías le dicen claro que la tendrá y hará misericordia verdad y lo notable es cuando ella ahí en el verso 12 dice y yo saben lo que quiero una señal me darán una señal segura o al fin al cabo no es lo que una persona quiere una señal segura una marca segura de que Dios va a ejercer la misericordia y no el juicio del pecado o ruego ella creyó en el poder de Dios y clamó por la misericordia de Dios y sabes como lo hizo por fe y a la fe le legó una palabra sublime que por todo el diálogo de la mujer la expresa temor de Dios es difícil el concepto de temor porque no es un miedo tal miedo que vos tenés miedo en la noche oscura que no querés salir de noche o que te roben este es un temor reverente que involucra miedo porque Dios es hacer temido en este aspecto pero es un temor reverente que el miedo trasciende para llegar a un punto de ver la grandeza de ese Dios al cual temo si quiero decir más no puede haber ejercicio de un fe en un Dios que no temes porque proverbios dice 1 7 que al principio de la sabiduría es el temor a Jehová toda la sabiduría que sacó a la mujer del pozo y la llevó a otro lugar en la vida fue porque temió a Dios y ejerció la fe en ese Dios decime tenés fe en el poder de Dios para tu vida en este año que es la vida en este año que es tu desafío Dios tiene poder es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra está sumergido en pecado Dios tiene misericordia Dios tiene una señal segura de perdón y salvación pero es tu corazón el único que puede abrirse por fe y con fe hacia Dios ahora cuando ella le pide la señal segura ellos son descendidos por el muro ella le dice vayan por otro camino escóndanse tres días cuando los soldados se vayan vuelvan hacia su tierra y entonces el espía le dice el mismo cordón grana que descendemos átalo en la ventana y queda ahí la imagen de aquel cordón rojo es demasiado fuerte la imagen por olvidar la sangre en la puerta de la familia judía la noche de pascua cuando la oscuridad sumergió Egipto y la muerte del primogénito llegó cuando pensás en la tarde de aquel día donde los judíos creyendo en la promesa de Dios toman la sangre y pintan los dinteles y hacen la cruz no tenían otra forma si pintás aquí aquí la sangre y dice la Biblia esa expresión sublime y veré la sangre y pasaré de vosotros y se escuchaban los gritos de la muerte detrás de las casas judías pero a ellos no llegaban porque la sangre los protegía el cordero ha sido derramado la sangre protege limpia perdona el cordón rojo protege la casa de Raab no no el cordón sino la fe en el recuerdo de esto que no puedo dejar de mencionar la sangre de Cristo y Juan dice aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan lo ve en la eternidad y dice aquí el león de la tribu de juda y lo vi como un cordero recién inmoralado la imagen fuerte del cordero que derrama la sangre y perdona veré la sangre y pasaré de vosotros me encanta el verso 18 descendieron los espías y luego dice perdón verso 21 y descendieron los espías y se lo despidieron y ella ató el cordón a la ventana enseguida ató el cordón yo pienso que fuerte ataste el cordón vos has atado algo en medio del viento y que el viento no se te lleve recuerdo hace un tiempo algunos años en un picnic estaba llenísimo de gente y abrí mi biblia con mi mensaje ahí y apenas abrí la biblia el viento hizo así se fue se fue se fue y se fue el mensaje y me acordé de la película lo que el viento se llevó y prediqué un mensaje bárbaro no sé de qué pero se fue ella ató el cordón tan fuerte en la ventana no dijo tengo la promesa mañana lo hago ató el cordón pero todavía faltaban días faltaban semanas ató el cordón la señal segura que quedó día tras día y se levantaba en la mañana y iba a dormir en la noche el cordón quedaba allí el recuerdo y la memoria de la fe que ella ejercía marcando lo que iba a ser la salvación de ella y quiero agregar de toda la familia en tercer lugar necesito que veamos las acciones de la fe ya tenés el fundamento en su corazón cuáles son las acciones Santiago dice la fe genuina actúa la fe real produce la fe real no canta un himno y viene a la iglesia la fe real ofrenda la fe real sirve la fe real cree la fe real cruza ríos la fe real es real y todas las acciones de la mujer representan y muestran el ejemplo de una fe que actúa tal vez tendrías que entender que la fe no es estática ni está muerta hay algunas iglesias que creen que la fe es para guardar en una caja de cristal y como en un museo que es como el jarrón de la abuela que tenemos en la casa guardado por la eternidad la fe que tenemos es una fe viva en una persona viva en un Dios vivo y las acciones de Raabá fueron concretas me gusta pensar y me causa gracia que los espías fueron descubiertos y trabajaban en el servicio secreto israelí estaban sonados porque llegaron a la ciudad y ya se dieron cuenta no fueron muy buenos espías ¿no? enseguida sabían que habían llegado la ciudad era chica lo conocían y sabían que estaban en la casa de Raab sabían todo así que el rey advertido los manda a buscar y comienza el recorrido de las acciones de Raab primero los esconde los lleva a la terraza les pone el lino encima los esconde luego miente te quiero recordar Dios no aprueba la mentira y no necesitaba mentir pero era una fe nueva de una mujer que recién recorría el camino de la fe y en el contexto de una vida mentirosa le agregó una mentira más no sé de dónde era no sé de dónde fueron no te aflijas Dios no necesitaba esa mentira pero lo cierto es que ella los escondió y lo cierto es que expuso su vida ahora vuelvo atrás se vendía por dinero una y otra y otra vez qué fácil hubiera sido para aquella mujer decir cuánto me dan y yo les digo dónde están pero ella estuvo dispuesta no sólo a esconderlos a exponer su vida si hubieran encontrado esos hombres ella y su familia hubieran muerto yo no sé si vas entendiendo desde la baja vida que ella tenía al gran acto de fe que tuvo porque expuso su vida y la de toda su familia en un acto de fe luego les envió por otro camino les advirtió cómo ir por dónde descender y en unas cuevas que había cercano esconderse sabiendo que allí no iban a ser hallados y luego le confesó su fe y luego reclamó una señal segura y luego buscó por misericordia y luego ató el cordón de grana una tras otra tras otra tras otra acciones y acciones y acciones de fe así que en un momento cuando terminemos este mensaje deberás pensar qué acciones de fe vas a tomar esta semana no es un mensaje para que escuches es para que vivas la fe no es algo para que guardes solo en un apunte que debes tener es una acción concreta de fe que tal vez tengas que tomar hoy amar a alguien por fe pero me cuesta amarlo amarlo por fe perdonar por fe hablar por fe creer una y otra vez en el Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra ahora por último las acciones de la fe que habla de esta fe activa y productiva donde ella pensó y oyó donde ella sintió ese temor y donde obedeció se convierten en el último punto que es la influencia de la fe o lo que nosotros titulamos hoy el alcance de la fe ¿cuál es la influencia de la fe? este es notable te pregunté al principio qué extensión tiene tu fe ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? tenemos una vida tan pequeña tan limitada el alcance y la influencia de la fe de ella es increíble primero quiero hacerte la lista muy fácil muy rápido primero la fe que ella tuvo salvó su propia vida fue ella porque la vida se centra en tu propio pecado y en tus problemas tenés que resolver tu problema primero no podés resolver el problema nadie más luego de que la fe la salvó a ella la fe salvó a toda su familia y parentela la Biblia no dice cuántos pudieron tener cuántos habrán entrado en esa casa algunos de ustedes son de familia chica pero algunos de ustedes son de familia grande 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 tienen siete hermanos veinticinco primos veinte mil nietos cuánta era la parentela de Raab por eso cuando la gente se va a casar tenemos problemas ¿no? porque si tenés uno de los dos familia grande es un problema si los dos tienen familia grande no se casen mejor porque empezamos a decir ¿y quién viene? y empezamos y el primo Jorjito pero el primo Jorjito tiene que venir pero no se come todo Jorjito los alfajores todo pero tiene que venir ¿cuán grande es tu parentela? ¿cuán grande fue la parentela de Raab? no sé pero alcanzó la fe por causa de la fe de ella porque luego tuvieron la oportunidad de encontrar a Zafé y al Dios de Israel en el pueblo de Israel pero en tercer lugar llegó a salvar también a los espías en el ejercicio de la fe salvó a los dos espías de morir si no la fe que actuó fue una fe que salvó luego en la influencia de la fe te va a sorprender algo que no sé si alguna vez has oído es la herramienta que Dios usó para bendecir a Josué ahora salí de la escena y pensé en Josué Josué era el hombre de fe Josué era el hombre llamado por Dios Josué era el hombre que Dios puso Moisés se murió ¿sabes qué estaba haciendo Josué? estaba esperando los espías no volvían tardaron después tres días no solo fueron las horas de llegar a Jericó no volvían y Josué esperando y Josué era un hombre de acción te lo dije el domingo pasado en vez de ir a la guerra tenía que esperar y estaba pensando a ver yo me he puesto mucho en el lugar de Josué Josué era tan hombre como vos y yo y decía cómo vamos a hacer yo creo en Dios pero cómo van a caer los muros yo creo en Dios pero qué vamos a hacer con este ejército de Jericó qué vamos a hacer Israel era a ver eran expatriados en el desierto no era un cuerpo de elite militar y cuando los espías llegan y estaba esperando y esperando y confiando en Dios los espías dieron el informe no dijeron nada de los muros no le dijeron los muros son muy grandes ellos repitieron lo que la mujer dijo Raab Dios ha entregado la tierra el pueblo está lleno de miedo verso 24 y desmayan delante de nosotros y Josué respira nuevamente ahora sí por las palabras de Raab alguien podría pensar que la vida baja y oscura Raab se convirtiera en la herramienta de bendición para Josué pues ella lo fue pero luego agrega todo Israel porque todo Israel se motivó por las palabras de Raab pero luego seguí recorriendo y fue una bendición a toda su descendencia ¿te crees que David no fue alcanzado por el testimonio de Raab? estás equivocado ¿te crees que Isaí no fue encalzado por el testimonio de Raab? estás equivocado si muchos de ustedes recuerdan la fe de tu mamá o de tu abuela yo recuerdo la fe de mi abuela recuerdo la sencilla confianza que tuvo en el Señor recuerdo los himnos que mi madre le cantaba cerca de su cama y como amaba oír aquellos antiguos himnos y conocer al Señor la abuela Raab la madre Raab fue una bendición a generaciones y generaciones su historia fue contada de boca en boca de hijos a nietos y a bisnietos uno tras otro para hablar de esta increíble mujer de fe ella bendijo a toda su descendencia ella bendijo al escritor de Hebreos que la mencionó ella bendijo a Santiago que la colocó como elemento de la fe y Raab en esta mañana te está influenciando a vos y a mí no es notable lo que la fe puede hacer trascender la vida los años la muerte y convertirse en un poderoso ejercicio de la confianza en Dios a lo largo del tiempo y de la historia así que llegas a Hebreos 11 y en la galería de la fe ella aparece llegas a Santiago 2 y en la historia de una fe genuina ella aparece oís la genealogía de Jesucristo y ella aparece ¿sabes? en la genealogía de Jesucristo no hay accidentes cinco mujeres son mencionadas no sé si has observado Tamar que tuvo relaciones con su suegra no es con su suegro no es una persona ser mencionada está en la genealogía de Jesucristo Ruth la mujer pagana la moabita ajena a Israel está mencionada en la genealogía de Jesucristo Betsabe colocada como la esposa de Urias Etea de Eteo envuelto en el adulterio David está mencionada en la genealogía de Jesucristo María que una santa mujer de Dios acusada de estar embarazada antes de casarse allí en la genealogía de Jesucristo y Raab y Raab ahora saben quiero volver a esta expresión la palabra esta ramera ¿por qué hebreos la pueden mencionar? ¿por qué San Dios? ya quedó atrás ¿saben por qué? porque algunos rabinos en los primeros siglos en la época de Josefo cuando empieza el cristianismo quieren cambiar la palabra hebrea y dicen no, no, no esa palabra quiere decir posadera esa palabra quiere decir anfitriona esa palabra es distinta no, no era tan mala esa mujer era la que encargada de esa posada lo recibió quería maquillar el pecado y esconder el poder de la sangre de Cristo y menoscabar la gracia de Dios Dios no necesita esconder el pecado solo revela su gracia y es suficiente y entonces en hebreo y santiago la palabra griega que ponen los traductores es porné en la cual viene la palabra pornografía para dejarnos claro lo que hebreo y santiago dice que esta mujer era lo que la palabra definía como una mujer de la vida perdida y oscura que todavía Dios la saca a la luz y la limpia y la perdona porque ella está declarando la grandeza de la gracia sublime de Dios porque la genealogía de Jesucristo no tiene ningún accidente sino revela como el pecado del hombre no puede con la superabundante gracia de Dios así que cuando vos terminas de leer la vida de Raab vas a ver que la vida de Raab es un gran recordatorio de la superabundante gracia de Dios que la vida de Raab es una enorme declaración del inmenso valor de la fe es el grito de Dios en esta mañana que la fe te puede llevar más allá de donde estás la vida de Raab es una muestra acabada y única del amor de Dios que excede todo conocimiento no quieras explicar ni entender Raab era lo que era y en Cristo fue otra persona Dios no vio lo que era sino lo que iba a ser en Cristo Raab es una afirmación de la fiel misericordia el gesed de Dios leal y fiel a la sangre de Cristo la vida de Raab es el testimonio de cómo las cosas viejas pasan y Dios hace todo nuevo la vida de Raab es la revelación clara de un Dios soberano que hace que todas las cosas obren para bien la vida de Raab es un tipo de la sangre de Cristo que limpia que renueva que perdona que salva y que llega hasta el valle más bajo y más oscuro y perdona la vida de Raab es la representación gráfica de un viaje del más oscuro pecado hacia la más maravillosa luz de la gloria de Dios es una afirmación de que no hay pozo profundo que el amor de Dios no lo sea más es la seguridad plena de que no importa lo inmenso y grande de tu pecado todavía hay perdón en la sangre de Jesús saben a lo largo de los años un privilegio para mí enorme es cuando predico a alguien personalmente el Evangelio hay muchas maneras de hacerlo le citas algunos textos pero hay algunos textos que me gusta que lo lea la persona creo que esta es una de las mejores maneras vos podés hablar del amor de Dios de la realidad del pecado como en este día lo estamos hablando pero que la persona misma vaya y vos tomás tu Biblia y abrís tu Biblia y ese ha sido mi privilegio sentarme con personas y abrir la Biblia y abrir primero a Juan capítulo 1 verso 7 y decirle a esas personas léalo recuerdo haberlo hecho con niños y con abuelos con jóvenes y recuerdo el impacto de esas palabras recuerdo aquella anciana que perseguida por un aborto que al mencionarlo yo pregunté cuánto hace 40 años le dije lea por favor usted y sacó los anteojos de su bolso y la anciana leyó primera Juan 1 7 la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado 40 años es mucho para cargar el pecado crean Cristo su sangre limpie perdona y transforma recuerdo bien que oró en aquella tarde se secó las lágrimas hijos la primera y por la primera vez en mi vida que me siento perdonada sabe la vida de Raab no habla grita esta mañana le grita a usted como creyente el valor de la fe quiere un buen año vívalo por fe ame por fe perdone por fe sirva por fe ríndase por fe entregue por fe pero las explicaciones por fe pero como voy a ser por fe pero ya no por fe pero el muro por fe pero la guerra por fe pero no tengo los recursos por fe pero el Jordán como lo cruzamos por fe sencillamente es el grito de Dios en esta mañana y si alguien en esta mañana no ha creído en Cristo todavía está encarcelado como Raab en esa vida vieja y oscura Dios la quiere salvar lo quiere perdonar la quiere liberar le quiere traer a la luz y lo único que usted tiene que hacer es creer porque de eso estamos hablando todo este tiempo fe salvación no viene por una iglesia por una religión es fe y usted me dice fe en que crea que Cristo murió por usted que derramó su sangre que murió en la cruz del Calvario y que quiere perdonarle quiero invitarle en esta mañana que haga un acto de fe vio que Raab su fe actuó haga un acto de fe como hablando con Dios no conmigo y en esa acción de fe dígale Dios te pido perdón porque eso Raab lo tenía incorporado la vida miserable le había llevado a la búsqueda de misericordia los que piden misericordia es porque saben que la necesitan así que comience como Raab y diga Dios perdona mi pecado necesito misericordia y luego dígale creo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario que resucitó que puede salvarme que limpia su sangre que derramó en la cruz que es el cordero que murió creo creo dígaselo con sus palabras y Señor ven a mi vida Señor sálvame quiere hacerlo en esta mañana debe hacerlo en esta mañana es tiempo de terminar y es tiempo de que usted hable con Dios no conmigo soy un simple mensajero no con alguien a su alrededor en esta iglesia sino con Dios y le pida perdón y crea en Cristo como salvador ¿está listo? inclinamos la cabeza para orar en esta mañana las cabezas inclinadas hable con Dios tal vez la historia tiene miles de años pero usted se halla igual que Raab sumergida en un oscuro pecado esclava de esta violencia y de esta locura y de esta oscuridad en esta mañana hable con Dios y dígale Dios perdóname piense en las lágrimas de Raab buscando misericordia y dígale Dios perdóname perdóname soy pecador o pecador y ahora dígale creo solo fe solo fe soy salvo dice Pablo por medio de la fe dígale creo que Cristo murió por mí que derramó su sangre que me limpie y me perdona creo que Cristo murió por mí y resucitó y dígale Señor ven a mi vida perdóname sálvame ven a mi corazón voy a terminar orando ¿cuántos hicieron esa oración en esta mañana? ¿usted la hizo? qué bueno qué bendición me encantaría conocerla y terminar orando sin palabras levante su mano si hizo esa oración indique su decisión con una mano que se levanta y terminamos orando ¿cuántos hay así una mano una indicación y un corazón que oró a Dios? ¿alguien así? ¿hombre? ¿mujer? ¿joven? ¿niño? invito una vez más terminamos orando ¿alguien así? sin dudas sin vergüenza sin temor muy bien vamos a orar no sé cómo has venido aquí no sé en el inmenso profundo y oscuro pozo que estés pero la fe de Raab debería mostrarte que esa fe puede sacarte a ti también pon tu fe en Cristo vive una vida de fe deja que Dios te dé un 2018 diferente y que tu fe sea la influencia a tu familia a tus próximas generaciones a esta iglesia y a este mundo perdido que la historia pueda escribir de tu fe que alcanza más allá de la muerte querido Señor gracias en esta mañana por tu palabra oramos por la salvación que puedas traer a muchos aquí y en otros lugares donde tu palabra esté llegando hoy Señor agradecemos por la vida de Raab el ejemplo notable de fe quisiéramos apropiarnos de esa fe en Cristo y confiando en el Salvador y sabiendo de su poder de su amor vivir una vida diferente porque Padre tu eres Dios en el cielo y también aquí en la tierra de abajo y de arriba Señor ayúdanos a hacer la conexión ayúdanos a conocer de tu poder creer en tu misericordia y ver que la fe puede tener este alcance y esta influencia aún a otras generaciones te lo pedimos agradecidos por el poder de la sangre de Cristo en el nombre del Salvador el Señor Jesucristo amén de la sangre y le dio de la sangre de la sangre Gracias.